Segundo bloque de información en TV con noticias. Momento de hablar del clima. Cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad. Ya pasamos de tener jornadas primaverales a de verano prácticamente en el día de hoy. Porque mucho calor, la verdad. La mínima registrada en el día de hoy fue de 10 grados. La máxima llegó a los 26. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Se prevé una mínima de 11 grados, una máxima de 19. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 27%. Presión atmosférica 1.015 hectopascales. Y el viento correrá del sector sur a 39 kilómetros por hora. Se espera para mañana una jornada con el cielo nublado y descenso de la temperatura. Con la intención de mejorar el nuevo código procesal penal de la provincia de La Pampa implementado en el año 2011, el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia realizó un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa. En ese contexto, un equipo de monitoreo está recorriendo las distintas circunscripciones judiciales y trabajando en las mismas en busca de errores para buscar futuras soluciones. Ayer estuvieron en nuestra ciudad. En el marco de un trabajo que está haciendo la Universidad Nacional de La Pampa, por encargo del Ministerio de Justicia y en coordinación con el Poder Judicial, nosotros conformamos un equipo que está haciendo un monitoreo a la implementación de la reforma procesal penal en la provincia. Nos hemos encontrado con muchas cosas buenas, con procesos más transparentes porque hay más publicidad y son más rápidos y también con muchas cosas que consideramos que hay que mejorar en términos de uso de las salidas alternativas, de mejorar el nivel de información que se brinda a la comunidad sobre qué es lo que pasa al interior del sistema penal, de empezar a ver también cómo se están usando las prisiones preventivas y cómo se están dando las sentencias, qué casos están llegando a juicios. En términos generales se ve un sistema que funciona bien en la provincia, por lo menos en lo que nosotros hemos visto, con operadores muy comprometidos, pero sí en un momento en el que hace falta ajustar clavijas para pensar en otro tipo de investigaciones, profesionalizar más las cosas, dar un salto cualitativo en lo que es la justicia penal que deje de perseguir solamente al ladrón del lechón. En el caso de mi provincia de Neuquén, nosotros durante varios años estuvimos viendo cómo habían implementado acá porque ustedes implementaron la reforma en el 2011 y nosotros en el 2014. Entonces, en principio, gratitud con la Pampa porque aprendimos mucho tanto de las cosas que habían hecho bien para replicarlas como de las cosas en las que tenían metidas de pata para no meter la pata en el mismo lugar. Para mí el gran logro en Neuquén es que nosotros tenemos juicio por jurados implementado, con gente participando, desmitificamos que la gente es punitivista, que quiere condenar a ultranza, tenemos absoluciones, tenemos condenas, tenemos un montón de gente que ha sido jurado y que volvería a hacerlo. También esto es importante decirlo, nosotros en Neuquén una experiencia muy intensa que tenemos con los jurados es que no es lo mismo pedir la pena de muerte desde una red social que tener que ir a tomar la decisión de darle una posible cadena perpetua a una persona. Entonces, también cambia mucho la mirada porque el ser jurado, el participar, te permite ver desde adentro todas las cosas buenas y malas que hace la justicia. Cómo a veces no es que un juez libera a alguien porque es garantista, sino que las investigaciones están mal hechas o que las policías no tienen recursos o que hacen falta pericias que no se pueden hacer porque todo llega tarde, mal y pronto, porque los presupuestos no alcanzan. Entonces, a veces cuando uno lo dice suena excusa, pero cuando uno lo ve en un caso concreto y ve cómo afecta, también toma otra posición, creo yo, con relación a estos temas. Ayer escuchábamos a Leticia Lorenzo de la Escuela Judicial de la provincia de Neuquén que está formando parte de este equipo de monitoreo que recorre la provincia. En los próximos bloques estaremos con más información al respecto porque en la visita que tuvieron ayer le pidieron la opinión a los trabajadores de prensa. Cambiamos el ámbito de la información, volvemos a Médano, donde hoy asumieron nuevos funcionarios en el Ministerio de Seguridad. Uno de ellos es Luis Correa. Con él pudimos dialogar. Esto, sin dudas, es un cargo un poco más alto y también tiene que ver con una mayor responsabilidad de mi parte. Espero estar de acuerdo a las expectativas que se han generado y básicamente para poder llevar soluciones a la comunidad. Sí, por supuesto, me sorprendió estar ya hoy como funcionario político. Obviamente, toda la carrera que he desarrollado es en el ámbito de la policía. Creo que me he manejado bien. Por supuesto, siempre he tenido algún tipo de reclamos y por parte de algún funcionario político, en este caso el Ministro de Gobierno, confió en que puedo sumarme al equipo y aportar desde mi experiencia algo y en función de eso creo que estoy aquí. Es fundamentalmente el abordaje integral de la lucha contra el narcotráfico. Esto implica no solamente cuidar nuestras rutas, cuidar el ingreso y egreso de drogas, como así también el cuidado de nuestra comunidad a través de incrementar las investigaciones por la aparición de bandas u organizaciones que operan dentro de la provincia. Nosotros advertíamos, yo hace 5 años que me había retirado de la policía y hoy veo, me sorprendió cuando ingresé en diciembre, cómo se había incrementado. Bueno, entonces eso va a ser una de las responsabilidades que tenemos de tratar de desalentar e impedir sus operaciones. Respecto al ámbito de trabajo, digo, ¿se rearmarán las estructuras o se trabajará con lo que hay, se sumará gente nueva? Bueno, nosotros sabemos que hoy el gobernador nos ha pedido en ese sentido cuidarnos de alguna manera con lo que tenemos, pero vamos a tratar de optimizar todos los recursos para poder llegar a poder cubrir todas las necesidades que nos plantea la gente. Allí escuchábamos al comisario general retirado, Luis Correa. Obviamente en el transcurso de lo que queda de esta edición vamos a estar compartiendo la palabra de Julio Peralta, otro de los flamantes funcionarios de la cartera ministerial. Cambiamos el ámbito de la información, vamos a ir al hospital Gobernador Centeno porque en el mes de septiembre el voluntariado del hospital cumple 25 años y en ese contexto está preparando una serie de festejos que comenzarán en los últimos días de este mes. Lo que nosotros queremos es informar las actividades de los 25 años del voluntariado. Primeramente vamos a tener el 28 de agosto, el Día del Niño, que lo vamos a celebrar en los consultorios externos desde las 15 a 17 y 30. Bueno, invitamos a todos los chicos que vengan a divertirse con nosotros. El día 10 de septiembre vamos a realizar la segunda jornada nacional de voluntarios y convocamos a todas las ONG y a todos los voluntarios de La Pampa y también de afuera que se sumen a compartir esta segunda jornada que bajo el lema voluntarios de cenación y la amor sana. Y bueno, el 13 de septiembre es el día de nuestro cumpleaños, es el día de los 25 años. Entonces con motivo vamos a plantar un árbol que elegimos, que es un olivo, en el parque del hospital. Y el 17 de septiembre convocamos a todos los exvoluntarios que pasaron desde el año 1991 hasta el actual para reencontrarnos. Nuestro voluntariado cumple los 25 años y en este tiempo ha dejado mucho. O sea, el hecho de compartir, compartir con nosotros las actividades, lo que es la recreación, con los niños y con los adultos internados. ¿Cuál es la actualidad del voluntariado hoy acá en el hospital? Tenemos una sala que nos reconozcan y que nos den un espacio físico dentro del hospital. Es muy importante, así que agradecemos a la dirección actual que nos dio un espacio físico. Y bueno, tenemos la llegada de los voluntarios jóvenes del grupo juvenil desde hace un año, así que es muy importante que se sumen gente nueva y gente joven. Nueva pausa, llegó el momento de conocer información breve del ámbito nacional y al regreso estaremos con la columna de tránsito, la visita de Bruno Miño. Perpetua represores. Tras cuatro años de juicio, el Tribunal Federal de Córdoba condenó a prisión perpetua al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, al excapitán Héctor Pedro Vergés, jefe del grupo paramilitar Comando Libertadores de América y al exmayor del ejército Ernesto Nabo Barreiro, por delitos de lesa humanidad en la megacausa La Perla de la Ribera. Refacturación. El gobierno nacional retrotrajo las tarifas residenciales de gas al 31 de marzo último, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia, y ordenó su refacturación con la posibilidad de pagar hasta en cuatro cuotas, y fijó que las industrias y los comercios no podrán pagar más de 500% por encima de la facturación del año pasado, por los consumos de todo el 2016. Amenazas a Macri y Vidal. La Procuración General de la Nación dará a conocer la creación de un equipo de fiscales generales que trabajan en las causas que investigan las amenazas contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El equipo de fiscales intentará recabar información y sistematizarla con el objetivo de determinar si hay patrones comunes en las amenazas. ¡Suscríbete al canal!